Viento fuerte del mar Deja ya de soplar, déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte y ver que hay allá Sé que hay un lugar donde soy más fuerte De verdad es creer en todo, igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer Y si no voy a escapar, voy a salir de cualquier modo Si la suave se echa a correr, quiero ser despierto esta vez Viento fuerte del mar, deja ya de soplar, déjame descansar solo por un momento Quiero cruzar la línea del horizonte y ver que hay allá Sé que hay un lugar donde soy más fuerte De verdad es creer en todo, igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer Y si me voy a escapar, voy a salir de cualquier modo Si la suave se echa a correr, quiero ser despierto esta vez De verdad es creer en todo, igual yo quiero saber en qué lugar voy a caer Y si me voy a escapar, si la tormenta me deja Voy a levantarlo otra vez, voy a levantarlo y volver